¡Suscríbete al canal! Bueno, Italia estaba por el... bueno, iba a decir el Cáucaso, pero no es, joder, no me sale ahora mismo. La península de Anatolia, que no me salía el nombre, y de paso estaban entrando por Jerusalén. Pero ha sido Austria y Alemania, han atravesado ahí a Italia y a Francia y se ha hecho la paz. El cual, pues, ha pillado, como veis, Marruecos es de Alemania, la parte de Centroáfrica, luego aquí ha crecido los territorios. Y por aquí ya nada más, o sea, realmente no ha sido una paz de... oh, Dios mío, mira. Bueno, aunque se ha hecho Lógicabasallos, Serbia, y luego aquí se ha hecho un lío tremendo porque esto era el otomano y se ha dado a Bulgaria. Pero bueno, pues da igual. Y así nada más, o sea, están en paz, de hecho. Y nosotros, pues, estábamos ahí ya, dándole caña a... Coño, pues aprovechemos ahora. ¿Qué tal que me lleva esto? Madre mía, no. No me lo esperaba. Bueno, pues, han retirado tropas de aquí y todo. Bueno, esto ya que lo había puesto por situación de peligro, pero voy a ponerlo rápido. Aunque ahora vendrá todo de golpe. Siempre hacen eso, no sé cómo lo hacen, pero... Siempre hacen eso. Y me da rabia. Vale, este se ha hecho. Voy a quitarlo, ya que... Necesitamos bastante reinforce, prefiero aguantar. Fijaos, o sea, 3.000 tanques. Como comprenderéis 3.000 tanques, yo no lo saco así, como si nada. Va, pues esto de aquí... Madre mía, no sé. ¿Por qué retirarán sus tropas? Fijaos, luego ahora me hacen bolsas y esto me lo cargo yo en un momento. O sea, se lo llevan como a Washington o algo por el estilo. Y luego vuelven. Es que no lo entiendo. Es un poco ridículo, pero vale. Battlecruiser nivel 3, vale. Luego nosotros avanzamos. Tal. Luego vuelve a pasar. Que me ha pasado vídeos en los que en medio hacen eso. Luego unos que es entre transición, que no sé por qué, pero suele pasar de la mayoría de veces ahí. Pasa eso. No sé, es súper ridículo. A ver. Luego también por otro punto, que no lo he comentado. El chico de las Malvinas. Con que la serie argentina, las Malvinas no han sido conquistadas. Lo sé, no es mi culpa. En el sentido de que me quería hacer una Argentina de Macri aliado con la OTAN. Y al final pues, lo unifique todo eso. Al final todo esto de aquí. Me acabo de fijar ahora. Hostia, qué bueno. Se va a quitar Inglaterra. Vale, vale. Un puntazo, eh. Pero eso. Como iba diciendo. No. No lo voy a hacer. Más que nada porque el save ya fue borrado. Ya. Es un. Encima es una versión anterior. O sea, es ridículo volver a. A un mod. A un save. Que ya. En teoría. Una partida que termine. Con el objetivo de. Bueno, es que te faltan las Malvinas. Y además. Digamos que el objetivo era ese, ¿no? De que un Macri. De, bueno. Salido de la OTAN. Y bueno. No tendré Malvinas. Porque voy a unirme a la OTAN. Y Inglaterra está en la OTAN. Pero sí me voy a comer un buen trozo del pastel. Y es lo que hizo. Bueno. Es lo que os decía, ¿no? Una vez llegado a un cierto punto. Ala. De repente empieza a frenarse. Aún así. Es que. Lo hacen fatal. Porque esas retiradas. Me acaban de. Encerrar tropas. Vale. Mejor esto. Algo así. Ala. Y les hemos echado todo un turno en cerrar. ¿Qué hacer aquí? 23 de los montañeros. Espero que tengas un buen motivo. Ahí. Ya están cerrados. A ver. Es que me están haciendo cada encerrón. Que no es normal. O sea. Que entienda mis tropas. Que tienen. Toda esa mierda y tal. Pero. Jolín. Que no. No es tan difícil. Dejarse rodear. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Vale. A ver. Vale. La producción aquí. Va bien. 11 al día. Vale. Vale. Este es el salto que acaba de terminar. No, 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 no. Que es una muy buena oportunidad. No la desperdice. Por Dios. Ahí. Le pillamos. Ahí. Listo. Cuesta, pero luego a cambio tela. Recupera. Recuperate. Hombre. Recupera. Como cuesta hacerle subida a los estadounidenses de Texas. Por cierto, ¿qué tal va la dinastia King Haikki? Al final me les veo en guerra civil. No digo nada. 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 Ah, oye. No sé Vale, lo que voy a hacer un poco es Aquí frenamos Ya que ha vuelto a este punto No, mejor esperamos A que se recoloquen Vale Si voy a estar así, pues no me digas Vale, hay que vayar avanzando Vale, a ver que tal Lo que sí voy a hacer es dejar de apoyar a los chinos Que le hemos dejado ahí Casi al 50 Vale, esto luego en un momento Se puede hacer y ya está Vale Vale, ahora en teoría Vale, hago unos puntos aquí Vale, aquí Houston lo acabamos de pillar Qué rabia me da estas cosas Es que me están pillando en cada bolsa Lo único bueno que podemos decir Entre comillas bueno Es que ha sido montañeros y infantería De momento los tanques no los han tocado Lo peor también es el manpower Blitzkrieg Hay que Vamos a meternos con la Blitzkrieg Pues no sé No sé 191 años Venga Años, días Venga, vamos a darle caña Vale No tiene muy buena pinta Pero bueno Por lo menos estamos en ese rifirrafe De hecho Creo que voy a detener el avance para que Estropa no haga ninguna locura Porque están atacando Los estadounidenses están recuperando provincias Pero podemos esperar algún momento que haga esos rifirrafees que tanto conocemos Y aún así aguantar A ver si es ellos los que aguantan su mapower Y no nosotros A ver Que es que A ver 137 137 137 155 Nada mal La marcha de Roma Benito Mussolini Ha hecho la marcha de Roma Entonces se ha hecho fascista Y bueno, aquí este Como gano la guerra es imposible que se haga fascista Madre mía Qué cachondo en ese sentido A ver Bueno, aquí se están recuperando Me da gusto los Los estadounidenses Vale Estamos en ese para atrás Para adelante, a ver si Lo solucionamos Y con lo mismo Les damos más caña Vale, ya sé Qué le pasa Vale La mejor así Si es que la que tenemos Tiene que recuperarse 8,64 El día vale Es que estamos perdiendo industria No, simplemente veo El aguantar O sea, no sé cómo lo hacen Empieza el vídeo Pum Para atrás Llega tal Pum Para adelante No sé cómo lo hacen Pero vamos Vamos Demand power Bueno, al menos Vamos recuperando ya Vale Ahí estamos Ah, vale Se han metido ya En territorio mexicano No, no Todavía no No, no Vale, tiene muy mala pregunta. Y las trincheras para Colbo no hacen nada, que triste, es que me da rabia ver esto, osea, es que no se como lo hace Laia, me explico, entra, se va, vuelve a entrar, se mete, en plan porque lo dejamos por un punto que se habían metido, se van. Ok, vale, a ver, a ver, a ver, a ver, es que estoy un poco harto de tanta ida y venida, no se si los puedo pedir para algún punto ahora mismo. Vale, pues crucemos los dedos para que siga yendo y viniendo. Tiene pinta de que ha llegado a un punto como este, de que se han abierto tanto, suelen retirarse e irse algunos por aquí y demás, así que a ver que pasa. En fin señores, cuidaros y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.